esto sucederá en el capítulo 84 de la telenovela tu vida es mi vida malena llega a casa de rolando para tratar de convencerlo de tenerla cerca durante todo ese tiempo siendo el dueño y señor de las tierras que le pertenecía a la familia de pepe rolando expresa que no está seguro de hacer algo como eso pero esta le responde que está en todo su derecho ya que es el único dueño y sabe perfectamente que ella estaría dispuesta a hacer lo que él quiera a cambio de unas pequeñas migajas de lo que realmente quiere luego comienza a besarlo en lo que éste tampoco le es indiferente por otro lado emiliano le entrega una carta de pepe a paula donde éste le agradece mucho por todo lo que está haciendo por ellos ya que sólo así puede sentirse reconfortada luego le expresa que va a leer la carta en su recámara pero diego va llegando al lugar así que le avisa a su madre que va a salir un momento ella le pide a sus hijos que se diviertan ya que ella se encuentra en perfecto estado incluso toma una de las pequeñas flores que están allí debajo ya que sabe que la señora rosa las cuidaba muchísimo sin embargo diego le toca ese tema ya que sabe que precisamente esa planta que tiene eran las favoritas de la señora rosa así que paula propone cuidarla hasta que rosa regresa a la casa para que las encuentre en buenas condiciones mientras tanto rolando se lleva a malena hasta su habitación y comienza a hacerle el amor alucinando que está con paula malena comienza a burlarse y se pregunta si acaso le pretende llamar paula pero luego no le da mucha importancia ya que lo único que quiere es echárselo al bolsillo por otro lado andrea llega muy emocionada a ver a su novio dándole un beso pero este la detiene un momento ya que tiene un asunto muy importante que tratar con ella andrea queda bastante sorprendida y le pregunta acerca del tema por lo que arturo está a punto de revelarle que tiene un sentimiento por su primo diego sin embargo todo parece cambiar ya que este va llegando al lugar con su hermano y andrea inmediatamente corre a saludarlos mientras tanto lucía le menciona a su padre que le ha preparado una sorpresa e inmediatamente le entrega la carta que le mandó paula pepe se pone bastante contento ya que sus cartas lo han ayudado a mantenerse con un buen estado de ánimo durante todo ese tiempo asimismo comienza a leer la carta y se da cuenta de que paula sigue perdidamente enamorada de él mientras que ella también se encuentra leyendo la carta de pepe y expresa de que ambos deben ser bastante fuertes con todo lo que están atravesando emilia no se acerca a su prima para pedirle el favor de ayudarle con su hermano diego a prepararle una hermosa sorpresa a lucía y sabe que ella es la indicada para ayudarle con todo por lo que andrea le responde que tiene la solución perfecta ya que su prima ha deseado algo muy grande durante toda su vida así que emiliano como está muy enamorado de ella le dice a andrea que está dispuesto a cumplir cualquier deseo que haga feliz a lucía por otro lado arturo le comenta a diego que estaba a punto de terminar con su prima cuando ellos llegaron por lo que éste le sugiere no hacerlo en ese momento ya que su prima está bastante delicada con un asunto bastante fuerte arturo le expresa que ya no contiene las ganas de gritar a los cuatro vientos todo el amor que siente por él por lo que diego le pide que trate de ser paciente ya que realmente también sería injusto para andrea por otro lado rolando después de haber hecho el amor con malena expresa que ha comprendido por qué vuelve loco a los hombres en lo que ésta está agradecida por sus palabras sin embargo le pregunta acerca de lo que le había preguntado anteriormente ya que quiere ser parte de todos los beneficios que ahora posee rolando le aclara que todavía no se ha convencido completamente de que ella pueda tomar posesión de eso así que la encarga de estar pendiente de pepe para que así puedan estar distanciados completamente de paula y mantenerlos alejados todo el tiempo obviamente como malena es bastante interesada le promete que estará muy al pendiente si ellos llegan a acercarse más tarde gracia va llegando a casa paula inmediatamente le pregunta acerca de su hermana rosa en lo que ésta le hace saber que sintió que su hermana estaba bastante relajada y considera que únicamente quiere descansar paula queda bastante sorprendida ya que frente a muchas situaciones uno mismo se siente abrumado de tantas cosas que pueden agobiarlo sobre todo cuando se trata de una enfermedad bastante complicada pero gracia le manifiesta que su hermana luce totalmente diferente y está muy tranquila así que paula comienza a mirar todas las cosas a su alrededor como si no estuviera lista para irse a despojarse de sus bienes luego le dice a gracia que cualquier cosa que suceda por favor la mantenga informada gracia le agradece por todas las oportunidades que tiene hacia su hermana pero paula le dice que ella misma le ha dado ese lugar al pasar el rato ambas se quedan mirando con un poco de dolor ya que saben que necesitan un fuerte abrazo por la difícil situación que está atravesando emilia no tiene su computador observando algunos vídeos y bailes exóticos de otros lugares pero se dice en sí mismo que él no podría hacer ese tipo de cosas pero está dispuesto a hacerlo por amor la señora rosa despierta nuevamente pero al ver a natalia al lado de ella le pide que vaya a descansar pero ésta le expresa que no se moverá de ese lugar sin embargo rosa le sigue insistiendo en que vaya a descansar pero ésta le pregunta si se le ofrece algo rosa bastante tranquila y calmada le responde que no necesita nada pero natalia debe salir un momento y le promete regresar inmediatamente por otro lado pepe le pregunta a su padre acerca del estado de la señora rosa por lo que éste le comenta la versión que él conoce sin embargo al instante aparece rafa todos ellos se saludan de un buen apretón de manos y un abrazo así mismo comienzan a hablar acerca de luchar por esas tierras a pesar de que natalia se lo haya vendido a rolando por otro lado gracias se encuentra en la recepción del hospital dormida con marcos pero al ver que su hija natalia va llegando le pide que deje ver a su hermana ésta le grita en su cara que fue bastante clara desde el momento en pedirle que se alejara pero gracia no está dispuesta a escuchar sus palabras y decirle que permanecerá más tiempo en ese lugar natalia se molesta mucho y le deja en claro que su madre y ella no necesitan nada que venga de su parte ni mucho menos si se relaciona con un tipejo como marcos éste le pide que sea más respetuosa ya que ni siquiera hay necesidad de ofender a nadie luego le pide a gracia que se retiren del lugar pero ésta le ruega nuevamente a natalia para crear una tregua entre ellas y poder ver a su hermana en lo que éste inmediatamente queda bastante pensativa todos se encuentran reunido en la mesa dispuestos a consumir los alimentos pero existe un silencio bastante incómodo en ese lugar por lo que diego es el primero en decir que él no tiene hambre paula también dice lo mismo y le dice a su padre que quiere visitar a rosa para darle ánimos por la situación que está atravesando rolando busca una y otra vez excusas para que paula no pueda salir del lugar sin embargo ésta le plantea respectivas soluciones y rolando deja en claro que no puede salir de la casa pero su teatrito de celos baratos se le cae al suelo cuando uno por uno comienza a desear ver a la señora rosa en el hospital incluso la misma suci para variar el asunto isabela va llegando al lugar y le comenta a lorenzo y a su familia que natalia le puso condiciones al momento de vender sus tierras y sabe que el comprador ha sido rolando pero por si fuera poco estableció durar una semana en ese lugar mientras tanto los chicos continúan hablando acerca del tema donde rafa le comenta a su padre que por no leer la letra menuda siempre terminaron en peores condiciones e incluso él lo habla desde su propia experiencia ya que natalia supo enredarlo en todo el asunto desde el momento en el que él desaprovechó una gran oportunidad que le había dado lorenzo sucia es la primera en retirarse de la mesa pero obviamente corre a abrazar a su padrino porque es la única de ese lugar que quiere a rolando asimismo le pide a su madre que vaya a su habitación para que pueda leerle el cuento que le lee cada noche paula le responde que dentro de un rato allí estará pero le reclama a rolando por haber comprado el terreno de pepe y sus padres por lo que paula queda bastante sorprendida con todo eso y le exige a rolando un momento a solas por otro lado el médico especialista se acerca a natalia para avisarle que debe despedirse para siempre de la señora rosa donde ésta deja caer su café y se siente bastante desorientada rafa se siente bastante culpable así que le ofrece una disculpa a su padrilla su hermano pero todos ellos están de acuerdo en que natalia le robó a toda su familia sin embargo ellos continúan hablando acerca del tema por lo que alex expresa que deben buscar una buena forma para recuperar todo pero pepe asegura que rolando está haciendo todo eso sólo para fastidiarlo de igual forma rosa le comenta a natalia que ella ya no puede más natalia le dice que le dolería mucho su partida rosa le menciona que ya está cansada por lo que le dice que lo único que desea ver es como la hija que crió durante muchos años le prometa que va a hacer las cosas bien natalia le dice que se lo promete rosa le pide que no le diga así sino que se lo prometa de corazón natalia al ver que no tiene opción le promete a su madre que quiere ahorrar en adelante para que las cosas vayan bien rosa se alegra mucho por eso por lo que exclama su último suspiro para descansar eternamente mientras tanto paula le pregunta a rolando si acaso no le bastó con separar al hombre que ama de su vida sino que decidió comprarle los terrenos a natalia con tal de fastidiar a pepe rolando le dice que quiere hacer las cosas bien aclarando que hay una solución para todo paula le pregunta a qué se refiere rolando le pide que se una con él en matrimonio y que ella se convierta totalmente suya por otro lado pepe habla con su hermano y le comenta que se siente muy mal por no poder estar con paula y acompañarla en esos momentos además de que él está muy desesperado ya que los doctores le dieron sólo dos semanas de vida rafa lo siente mucho por él pepe le dice que también rolando está interviniendo en su relación rafa le pregunta si acaso rolando no se hizo la víctima sólo para engañarlo y estar con paula pepe le responde que de todas maneras él no tuvo otra opción ya que si paula no tenía a su sí de vuelta hubiese sido peor rafa le pregunta si no hay una posibilidad de que paula se salve pepe le responde que sí aclarando que paula le ha escrito que un médico alemán está dispuesto a operarlo lo que ahora ellos confían plenamente en que se va a recuperar al mismo tiempo rolando toma paula entre sus brazos y le pide que se olvide de pepe y se entregue a él para siempre paula le dice que ya nunca va a hacer de él ya que le da mucho asco rolando se molesta por lo que le deja en claro que ahora está más decidido a destruir la familia castillo por otro lado natalia lamenta mucho la pérdida de su madre y exclama que le va a cumplir la promesa que le hizo al mismo tiempo lorenzo llega a casa y pregunta a rolando qué pasa este le responde que sólo habla con su esposa y se va luego de eso digo exclama que rolando es un completo tonto lorenzo le pide a diego y emiliano que se queden tranquilos ya que él va a hacer todo lo posible para alejar a rolando de sus vidas en ese momento paula aparece lorenzo le pregunta qué fue lo que le dijo paula se les acerca y les pregunta si rosa ha llegado a la casa lorenzo le responde que no luego le pregunta por qué lo dice paula le responde que de repente sintió algo en su pecho que pensó que había pasado algo en esas susi llama a su madre y paula le pide disculpas a su padre y a sus hijos aclarando que después les contará todo lo que habló con rolando más tarde natalia se pone más triste al ver cómo los doctores desconectan a su madre por otra parte rolando va a casa de malena ésta lo recibe lanzándose hacia él y se acuesta para tener una noche llena de pasión mientras tanto alex le comenta a pepe que acaba de hablar con gracia y le dijo que rosa ha fallecido al día siguiente pepe llega a casa de paula y se alegra tanto de volver a verlo seguidamente le pregunta dónde está rosa pepe le responde que de hecho le dieron la noticia de que rosa ha muerto al oír eso paula empieza a llorar mientras lorenzo le pregunta isabela si ella también quiere estar con él isabela le pregunta por qué le dice todo eso lorenzo le responde porque ella ha tenido una historia con alex durante muchos años y que por eso quiere saber si ella siente el mismo amor que él siente por ella o si es que sigue enamorada de alex pepe le pide disculpas a paula por darle esa mala noticia al mismo tiempo isabela le dice a lorenzo que es obvio que ellos tuvieron caminos diferentes lorenzo interviene y le aclara que eso no fue lo que le preguntó isabela le dice que ya lo sabe lorenzo le menciona que ni siquiera ella cuando se reencontraron le dijo que lo amaba en ese momento gracia le hace una llamada lorenzo contesta y le pregunta qué sucede a lo que ésta le da la terrible noticia de que su hermana ha fallecido paula se lamenta mucho por la pérdida de rosa luego se preocupa si acaso ya tampoco va a aguantar que le va a pasar lo mismo que rosa por otra parte gracia le dice a alex que ella ya sabía que su hermana iba a morir pero aún así le duele mucho éste le dice que la entiende mucho por lo que le pide que vayan a la cafetería gracia le pide que mejor la acompañe ya que ella quiere vestir a su hermana y arreglar la capilla en ese momento llega natalia gracia aprovecha y le pregunta si pudo hacer la capilla natalia le hace saber que ella va a realizar los trámites y seguidamente están de su mano y le pide disculpas por todo el mal que le hizo gracia queda muy sorprendida pero aún así le entrega su mano y la perdona por otro lado pepe le pide a paula que guarde la fe y confía en el médico alemán para que la sane paula se lamenta mucho y lo abraza pepe le hace saber que él siempre va a estar con ella para ayudarle en lo que necesite paula le pregunta si nunca se va a separar de ella éste le responde que se irá tomando hasta cuando sean viejitos paula lo besa por eso y asimismo pepe le hace saber que ya se va ya que no pueden darse el lujo de que rolando los pille luego de irse paula empieza a llorar de la tristeza emiliano y diego la ven por lo que le preguntan qué pasa paula le responde que pepe le dio la noticia de que rosa ha muerto emiliano y diego se entristecen mucho por lo que se acercan a su madre y la abrazan al rato paula se dirige a la pequeña sucia haciéndole saber de la forma más sutil que rosa está en el cielo así que sucia logra comprender la partida de la señora rosa más tarde natalia se encuentra en la capilla y al ver a paula en el lugar se sorprende un poco pero ésta le pide que la deje despedirse de rosa esto sucederá en el próximo capítulo natalia llega a casa de rolando y lo encuentra revolcándose con malena por lo que ambos saben que ésta los tiene en sus manos rolando se detiene hablar con malena acerca de lo ocurrido ya que a ninguno les conviene que natalia los haya visto porque podrías salir perjudicado así que malena le pregunta qué podrían hacer para callarla a lo que rolando sonríe porque sabe que malena sería capaz de matarla sin embargo natalia busca a pepe y le revela que rolando y malena son amantes luego llega a casa de paula para entregarle las evidencias de que rolando fue el asesino de su marido y así ella puede anular el matrimonio que tiene con él hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like